Este año, 23 menores de 18 años han resultado quemados por pólvora en Antioquia. En 15 de los casos, los padres han recibido amonestaciones por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esa amonestación es un llamado de atención que hace la autoridad administrativa a los padres para que protejan a los niños y eviten exponerlos a riesgos. Además de la amonestación, se remiten a curso pedagógico, un curso pedagógico que vamos a realizar directamente nosotros. Antioquia continúa liderando la lista de departamentos con más quemados en Colombia. Con campañas pedagógicas como Prende la Fiesta sin pólvora, se espera que los padres de familia sean garantes de un fin de año sin niños quemados. La fecha de Navidad, el tiempo de Navidad es como para estar en familia, compartir un almuerzo o algo así, sino como para estar exponiendo a nuestros hijos o amigos, familiares a que resulten quemados con pólvora. En cuatro casos, los niños han sido mutilados. Por la gravedad, los... ¡Gracias!